acercaros un momento cuántas veces le has dado un trago al bidón has intentado ponerlo en el porta bidón y no atinas en esa cuesta imposible pues bueno eso se acabó vas a atinar a la primera con el nuevo sistema twist bottle de xlc estar atentos y ahora me diréis pero que nos estás presentando un bidón un porta bidón que es esto es el sistema twist porta bidón y bidón magnético de xlc con el sistema mrs modular rail system un giro como desancláis las calas así no pues aquí lo mismo magnético súper rápido dos potentes imanes que van a dar como resultado una subvención sin precedentes como os habéis quedado sistema magnético algo tan sencillo como no se nos había ocurrido antes esto es muy 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 útil sobre todo los que tenemos una bicicleta pequeña talla s talla xs muchas veces el porta bidón pues tiene dificultades para colocar luego el bidón simplemente acercar el bidón al porta bidón y queda anclado el sistema es realmente ingenioso el porta bidón para colocarlo exactamente igual que todos los porta bidones tradicionales dos roscas y anclar a las sujeciones del propio cuadro los dos imanes quedan ahí perfectamente visibles y después el bidón lleva el sistema fit lock que es el que hace que bloquee y quede anclado al porta bidón un sistema que se puede quitar del propio bidón para que para que puedas ponerlo en el lavavajillas para lavar simplemente un giro de rosca y sacamos el anclaje y colocarlo muy sencillo ya está ya queda bloqueado ni que decir que el bidón está preparado para introducir todo tipo de alimentos líquidos incluso los gaseosos tienen un sistema denominado flip top que bloquea perfectamente cuando echamos una bebida que tiene gas para que no se salga no sólo el tapón sino también la botilla a los que nos preocupa el peso vamos a pensarlo individualmente primero el porta bidón y el bidón con el sistema y el conjunto qué gozada es un sistema seguro no lo siguiente sabes lo que es pegar el chupito ahí para y dices ahora busco el orificio para introducir a todo el correr en el porta bidón y para que se me cae qué gozada y va a su sitio sencillo de la mano de cómez que lo distribuye en nuestro país si os ha gustado el vídeo darle al me gusta compartirlo con vuestros colegas suscribiros si no lo habéis visto todavía bisoneros y bisoneras y nos vemos con josé la fuente en un próximo mercado al día chao i i